Señor Juan Elvisides, jura al pueblo de Río Negro, por Dios y su amor, desempeñar el cargo de legislador provincial para el cual ha sido elegido, cumpliendo y haciendo cumplir la constitución y las leyes. Sí, juro. Si así no lo hiciera, que el pueblo de Río Negro se lo demanda.